Muchas gracias Ana y Hugo. Muy buenos días a todos. 6 de la mañana con 30 minutos. Estamos ya de vuelta con el reporte completo del pronóstico del tiempo para que vaya planeando muy bien sus actividades en este inicio de fin de semana. Hoy es quincena, traemos toda la actitud con condiciones sumamente agradables para disfrutar con los nuestros. Todo viernes, sábado y domingo tendremos condiciones de nubosidad, tómalo en cuenta. Al momento la temperatura marcando los 24 grados, el viento en calma, la humedad al 100% y la presión atmosférica reportando 1.005 milivares. Vamos a conocer también las temperaturas a detalle en los diferentes municipios que conforman el área metropolitana y podemos ver los valores que se registran van desde los 23 hasta llegar a alcanzar los 25 grados. Como ya le mencionaba, condiciones de nubosidad para toda la jornada, existe el pronóstico de lluvia para el día de hoy, la temperatura máxima alcanza a los 32, sobre todo en el transcurso de la tarde-noche es cuando aparece nuevamente esta posibilidad de precipitación. Por la noche la temperatura será de 29 grados. Y para los siguientes cuatro días, ¿qué es lo que nos espera? Mañana sábado tendremos una condición de cielo nublada, la temperatura máxima llega a 33, la mínima será de 22. El domingo, lunes y martes aumenta el pronóstico de lluvia de un 50 hasta un 80% y podemos ver los valores como irán en descenso gracias a estas condiciones. Cae el termómetro de 31 hasta 29 grados, mientras que las mínimas permanecerán en valores de 23 grados Celsius al amanecer. Continuamos ahora con la imagen de la depresión tropical Wood, la cual se localiza sobre el Golfo de California. La tenemos localizada justamente a 50 kilómetros al nornoreste de La Paz, Baja California. El sistema, por supuesto, que está generando gran cantidad de lluvia para Sonora, para Chihuahua, para Sinaloa, al sur de Baja California. Alcanzan también la humedad y la nubosidad Nayarit y Jalisco, en donde también no se descarta el pronóstico de lluvia para el día de hoy. La depresión tropical 4E, localizada a una distancia de 180 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero, muy cerca ya de las costas nacionales. La tenemos como estacionaria y mantiene vientos de 55 kilómetros por hora. Por supuesto que la nubosidad abarca justamente estos sectores que están de color como naranjita, amarillo. Estos colores son los indicadores de que estará causando nubosidad y lluvias importantes para el transcurso de esta jornada. Alcanza el centro del país en una imagen un poquito más abierta. Alcanzamos a ver un poquito más a detalle las lluvias que se estarán registrando el día de hoy. ¿En qué sectores exactamente? En Jalisco, en Colima, en Michoacán, en Guerrero, en el centro del territorio nacional. También para Oaxaca y Chiapas se prevén precipitaciones importantes porque tenemos esta onda tropical, la número 3, que está generando también el ingreso de humedad del mar Caribe, interactuando con la depresión tropical 4E. Bueno, provoca todas estas condiciones de precipitaciones para el día de hoy. También para el litoral del Golfo de México tenemos presencia de lluvia para esta jornada, abarcando también los estados del noreste de la República Mexicana. Y bueno, ya lo veíamos, la depresión tropical Wood alcanza, por supuesto, los estados del noroeste del país, en donde también se prevén lluvias para el día de hoy. En Chihuahua, hoy la máxima llega a 33 grados. En Ciudad Juárez con 36. En Hermosillo, Sonora, alcanzamos los 40 grados. Mazatlán con 32. Condiciones de nubosidad y lluvia, como ya lo veíamos en la imagen de radar. Continuamos con lluvias en Guadalajara, en la Ciudad de México, incluso en Veracruz se prevén precipitaciones. Hoy en la Ciudad de México llegamos a una máxima de 23. O a la Jalisco con una máxima de 28 grados, bastante agradable el termómetro en aquel sector. En la península de Yucatán, máximas de 27 y 32. Y ya para finalizar, le comento al noreste del territorio nacional, nublados variables, condiciones de lluvia para algunos sectores de Coahuila, de Nuevo León y Tamaulipas. Y las temperaturas máximas van de 28 hasta los 36 grados. Completaremos un total de luz solar de 13 horas con 43 minutos. Y le presento la siguiente fase lunar, que cambia el miércoles 20 de junio a las 5 de la mañana con 51 minutos, a cuarto creciente. La información que le tengo al momento, vuelvo más adelante con más detalles. Muy buenos días.